Con leche entera en polvo. Con leche entera evaporada. Con leche entera fresca. Yogur bebible. Yogur con probióticos con leche UHT de supermercado. UHT significa ultra high treated o ultra pasteurizada. Es una leche a la que se le ha retirado todo tipo de bacteria. Las buenas y las malas. Por lo que también se le denomina como leche muerta. Ingredientes. Leche entera en polvo. No mezcla láctea. Algunas traen 96 gramos. Otras 100 gramos. Otras 120 gramos. Lo importante es que el contenido sea para un litro de rendimiento. 500 mililitros de agua a temperatura ambiente. Yogur con probióticos. Una taza o 250 mililitros. Tiene que ser leche entera. No mezcla láctea. Porque la mezcla láctea contiene suero, azúcar, además de otros aditivos. No es solamente leche. El yogur no va a quedar firme ni cremoso. Va a soltar agua y suero. Las mezclas lácteas son bebidas con sabor a leche. No son realmente leche. Agregamos el agua a la leche. De a pocos. Mientras vamos mezclando para evitar los grumos. Luego, agregamos el yogur. No importa si está refrigerado. Mezclamos muy bien y llenamos los vasitos. En una olla, hervimos agua hasta que haga bastantes burbujas. Una vez que hierve el agua, apagamos el fuego y colocamos los vasitos. Puede ser también un solo recipiente. El agua debe llegar a la mitad de los vasitos o del recipiente. La olla debe de contar con suficiente espacio para los vasitos o para el recipiente. Acomodamos los vasitos sin tapar. No se derriten. Acomodamos un paño o toalla antes de colocar la tapa para que no se moje el contenido de los vasitos. Son 12 horas en total. Primero, dejamos cuajar el yogur por 6 horas. Pasadas las 6 horas, retiramos la bolsa, la tapa, el paño y volvemos a hervir el agua sin los vasitos. Por favor, sin los vasitos. Porque si hervimos el agua con los vasitos, ahí vamos a tener sopa de vasitos. Una vez que el agua hirvió, acomodamos nuevamente los vasitos en la olla y dejamos cuajar 6 horas más. Luego, refrigeramos. Guardamos una taza o 250 mililitros para la próxima preparación. Ya no tenemos que volver a comprar yogur nunca, pero es porque este sí tiene probióticos. Si usamos un yogur normal, no podemos tener un yogur infinito. Va a durar unas 4 o 3 veces. Podemos almacenar el yogur por muchísimo tiempo en la refrigeradora en envase tapado. Si deseamos colocar fruta fresca, primero tenemos que cocinarla, porque de lo contrario se pudre. Generalmente se cocina con un poco de azúcar y agua, por lo que es más práctico usar mermeladas. Sabores Yogur y galletas Estas galletas están rellenas de chocolate. Echamos un poco de yogur y a continuación esparcimos galletas trituradas. Luego, más yogur y otra capa de galletas y así hasta terminar. No revolvemos. Yogur y fresas con mermelada. Preparamos el vasito como hicimos con las galletas. Un poco de yogur, un poco de mermelada, otro poco de yogur y mermelada. Así hasta terminar. De chocolate Deshacemos chocolate de cobertura con un poco de yogur y mezclamos. Y luego echamos al vasito un poco de yogur, otro poco de la mezcla de chocolate, otro poco de yogur y así hasta terminar. A pesar de haberlo manipulado, noten que permanece firme. Si vamos a preparar vasitos de yogur como estos con sabores, es mejor elaborar el yogur base con sabor natural o vainilla. Tapamos los vasitos y refrigeramos. ¡Súper deliciosos! Yogur infinito con probióticos de leche entera evaporada. Ingredientes Una lata de 400 mililitros o gramos de leche entera evaporada. No mezcla láctea. No evaporada sin lactosa. No evaporada light. No evaporada baja en grasas. No evaporada de soya. Solo leche entera evaporada. Una taza o 250 mililitros de yogur con probióticos. Puede ser de cualquier sabor. 200 mililitros de agua a temperatura ambiente. Mezclamos el yogur con el agua. Luego agregamos la leche entera evaporada. El sabor es completamente de fresa, pero el color queda muy clarito. Si deseamos podemos añadir un par de gotitas de colorante alimenticio rojo. Colocamos el recipiente con el yogur en una olla y agregamos agua hirviente hasta la mitad. Podemos también primero hervir el agua en la misma olla y enseguida colocar el recipiente. Después tapamos como hicimos en la receta anterior. Ponemos un paño o toalla, luego la tapa de la olla y luego una bolsa de plástico o como esta de tela gruesa. A las 6 horas está así. Son 12 horas en total. Primero a las 6 horas retiramos el recipiente que contiene el yogur y volvemos a hervir el agua de la olla. Puede ser la misma u otra con la condición de que sea agua hirviente. Volvemos a tapar y esperamos otras 6 horas. Cumplidas las 12 horas retiramos de la olla. Tapamos y llevamos a refrigerar. Se tiene que mantener refrigerado. Cuanto más tiempo refrigerado, más firme se va poniendo. Este ha estado solo 5 horas refrigerado. Estoy ladeando el recipiente para que noten lo cuajado que ya está. ¡Gracias! El yogur de la izquierda es el que acabamos de elaborar y como pueden notar no ha botado suero. El de la derecha es sabor natural y ya tiene mucho tiempo de preparado. He usado una cantidad que separé de la elaboración anterior. No compré yogur. Todos los días va a aparecer ese suero que les estoy mostrando. Es proteína de alta calidad. Yo cuando me sirvo una porción de yogur, le agrego ese suero, lo mezclo y me lo como todo junto. Ese suero no sirve, no, 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 no sirve para preparar yogur. Aunque si corta la leche, la deja como grumitos separados que flotan en un líquido. Retiramos ese suero todos los días. Este yogur es infinito. Quiero decir que separando una cantidad de la preparación y mezclándola con leche, obtenemos nuevamente yogur. Pero tenemos que emplear la primera vez yogur con probióticos. Podemos almacenarlo en la refrigeradora en envase tapado por muchísimo tiempo. Yo he mantenido el de la derecha por seis meses y como ven está perfecto. Firme completamente, desde la superficie hasta la base. Lo que también podemos aplicar es el método de la leche cortada peruana. Es decir, elaborar el yogur en un mismo recipiente siempre y sin lavar el recipiente nunca. Usar cuchara limpia y seca para retirar las porciones. La cuchara puede ser de cualquier material. De este modo, mantenemos continuamente el recipiente con bacterias vivas. Lo que va a permitir un yogur más saludable y que va a cuajar más firmemente y más rápidamente. El recipiente de la derecha lo lavé. Luego lo sumergí unos segundos en agua hirviente para esterilizarlo. Luego lo sequé y nunca más lo he lavado. Ahí preparo el yogur y lo sirvo con cuchara limpia y seca en otro recipiente. Aquí le he retirado el suero y lo estoy batiendo para mostrarles lo cremoso que está. Así se pone con los días. Bueno, en 3-4 días de retirar el suero ya está así. Recién hecho no. Y hasta se puede consumir como queso crema agregándole sal a gusto. Si nos decidimos a usar un recipiente que nunca vamos a lavar, debemos de tener las siguientes precauciones. 1. El recipiente siempre debe estar refrigerado y tapado. 2. Introducir solo utensilios limpios y secos. Podemos guardar en la refrigeradora el recipiente vacío, tapado, sin lavar. Al retirar de la refrigeradora para preparar más yogur, no dejamos que tome temperatura ambiente ni el recipiente ni el yogur. Sacamos de la refri y así lo usamos. Yogur con leche entera fresca u HT de supermercado. 1 litro de leche entera fresca u HT. Bueno, todas son UHT, ¿no? Y puede ser cualquier marca. 1 taza o 250 mililitros de yogur con probióticos. Nos fijamos en el envase para asegurarnos que el yogur viene con probióticos. Los probióticos son los bichitos buenos o bacterias buenas que nos ayudan a estar muy saludables. Los prebióticos son los alimentos que consumen y que les gustan a esos bichitos o bacterias. Al comprar el yogur, debemos fijarnos también de que haya estado refrigerado todo el tiempo. Pues como indica el envase, solo así los bichitos o bacterias se mantienen vivos una vez ya elaborado el yogur. Aquí pueden leer en el envase que dice, las cepas se mantienen vivas solo si el yogur está refrigerado. A fuego, que puede ser fuerte, ponemos a hervir la leche. Cuando comience a hervir, bajamos el fuego y a fuego bajito la dejamos hervir dos minutos. Esto es para que se evapore el agua que naturalmente contiene la leche y nos permita obtener un yogur consistente, tipo flan. Apagamos el fuego y dejamos enfriar. Una vez que la leche enfrió, echamos el yogur a un recipiente y de a pocos vamos agregando la leche mientras mezclamos con energía para que el yogur quede bien distribuido. Tapamos y dejamos cuajar como ya he mostrado en las recetas anteriores. Con esta receta son solo 5 horas en total. Eso es porque no tiene tanta cremosidad como la que tiene con leche evaporada y con leche en polvo. Pasadas las 5 horas, ya cuajó, pero aún está tibio. Llevamos a refrigerar unas 5 horas. Después de refrigerado, ya se pone con consistencia de flan. Guardamos una taza o 250 mililitros para una próxima preparación. Mantener refrigerado. Lo consumimos con el acompañamiento que más nos agrade. Mermelada, miel, frutos secos, cornflakes, etc. Si lo deseamos saborizado, podemos mezclarlo en su totalidad y almacenarlo así. Pierde consistencia de flan, pero sí queda muy espeso, como los de vasito. Yogur bebible con probióticos. Ingredientes. Ingredientes. 1 litro de leche entera fresca. 170 mililitros de yogur con probióticos de cualquier sabor. 100 gramos de leche entera en polvo. No mezcla láctea. Si el envase indica 96 gramos o 120 gramos, está bien. Hervimos la leche y en cuanto hierva, apagamos el fuego y dejamos enfriar completamente. Agregamos el yogur. Y leche en polvo. Mezclamos muy bien. Dejamos cuajar del mismo modo que las recetas anteriores. 12 horas seguidas en climas calientes y 24 en climas muy fríos. Son 12 horas corridas. Para una próxima preparación, guardamos 100 mililitros de yogur en la refrigeradora. Si se cuajara, simplemente revolvemos y queda con esta consistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!